Sentimiento de un hombre y una guitarra Yo no quisiera morir mi amor sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir mi amor sin yo tener una oportunidad De que me des tu calor, de que me des tu calor a cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana, amor tu tienes la culpa Si yo me muero mañana, amor tu tienes la culpa Por no darme tu calor, por no darme tu calor siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña si ya estoy aquí? No quiero morirme sin tener que a ti Ay no más Ay parejitos, parejitos Si señor Señor te pido un favor, no quiero morirme ahora Señor te pido un favor, no quiero morirme ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo unas horas Siento un amargo dolor, siento una fiebre por dentro Siento un amargo dolor, siento una fiebre por dentro Y que los rayos del amor, y que los rayos del sol Y que los rayos del sol, y que los rayos del sol han de pasar por mi pecho ¿Qué pasa mi niña si ya estoy aquí? No quiero morirme sin tener que a ti Se está llegando la hora, me estoy muriendo en silencio Se está llegando la hora, me estoy muriendo en silencio Decídete corazón, decídete corazón que ya no tengo más tiempo ¿Qué pasa mi niña si ya estoy aquí? No quiero morirme sin tenerte aquí ¿Qué pasa mi niña si ya estoy aquí? No quiero morirme sin tenerte aquí ¿Qué pasa mi niña si ya estoy aquí? No quiero morirme sin tenerte aquí ¿Qué pasa mi niña si ya estoy aquí? No quiero morirme sin tenerte aquí